¿A ti qué te parecía? Así un poco en líneas generales. ¿A ti te parecía el discurso de Florentino agresivo, moderado, te lo esperabas? ¿Qué sensación te causó? No, estuvo agresivo como siempre, pero él lo dice con las palabras. Dice, pues el Madrid, ¿sabes que cuando es agresivo es cuando te lo dice muy bajito? Ya. Habla muy claro, dice, no tiene que hacer exigencias. Dice, ¿qué dijo? Clarísimamente, el tema agresivo. Pero, hablamos primero, el tema de la venta del 51%, bueno, de que el 51% del club sea de los socios, ¿me entiendes, no? Sí, sí, sí. No llegue un multimillonario o un jeque, que es los socios, se hace una sociedad, se ha reunido con Capital, Key Capital y otra gran empresa de abogados americanos para que no pille ninguna laguna legal y que los ciento y pico mil socios sean dueños del club en un 51%. Por lo cual, eso que ya lo publicamos en ABC y en el debate hace ya, te lo publiqué yo con Sostres, he hablado con Florentino hace dos años, que es que puedes vender el 49% de este club o del Barcelona o de la Etilbao o Sasuna, que sabes que somos club deportivo, los únicos y no somos S.A. Mientras que vendas el 49% y el 51% siga siendo de los socios, sigue siendo el club deportivo. Entonces, vendes el 49% a grandes empresas para que entre capital, entre dinero, para competir contra el PSG, contra el City, que están dopados por estados. Emiratos Árabes Unidos es el equipo que mantiene un estado a el City y Qatar es un estado que mantiene a el PSG. Para luchar contra eso puedes vender el 49%. Dice, lo que quieres vender es dar el 51% a los socios. Pero hay una cosa muy fuerte, ¿sabes por qué? ¿Te acuerdas que esa es la trampa? Es que Tebas y la Liga hurrieron a hacer un cambio legislativo en la ley del deporte por la cual los clubes que no son S.A., los cuatro que te he dicho, pero él sobre todo iba por el Madrid, se pudieran ser controlados financieramente en un momento dado por la Liga porque no son S.A. ¿Lo entiendes? Sí. El Madrid se dio cuenta, se reunieron el PP y el PSOE y frenaron ese añadido de la ley. Si ponen ese punto en la ley, Tebas podía controlar el Madrid financieramente, que es lo que quiere, como el Barcelona, para que estén metidos en la Liga y controlarlos financieramente. La reacción de Florentino Pérez para esta reacción, para que haya una nueva sociedad y que el 49% sea de los socios en un nuevo estilo societario, que no es una S.A., pero que sean como accionistas y tengan el 50%, era para evitar que la Liga, en un futuro, ha visto un nuevo cambio, una ley del deporte que cambia en un punto, que lo intentó Tebas, pueda ser controlada como no son S.A., como que son clubes, como tontitos, como que no son S.A., como que son clubes a la antigua, que pueda ser controlados por la Liga. Y esta reacción de Florentino ha sido por esto. Claro, o sea, que entonces toda la controversia de que si hubo enmiendas, que si no hubo enmiendas, era cierto. O sea, que Tebas de alguna manera intentó abrir, digamos, una puerta de atrás para entrar para el Real Madrid. Claro, si controles el Real Madrid, le dices, entra usted en CVC, fíjate en CVC con el fracaso en FIASCO en Francia, le quitamos el 11% de derechos adicionales, y no solo eso, sino que entra usted en todo lo que hago yo con los demás clubes. ¿Me entienden lo que te quiero decir? Ya, 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 ya. Ojo para el Madrid que tiene cincuenta y pico demandas contra Tebas por los derechos de televisión y por su libertad. Es claro que ha hecho Tebas, te quiere controlar con el contrato de televisión, te quiere controlar con CVC, claro que te quiere controlar todas tus cuentas, que todos tus ingresos los controle Tebas. Madre mía, y esto efectivamente es como, lo que digo, como abrir una puerta de atrás para poder entrar en esos clubes y poder de alguna manera dirigirlos hacia donde tú quieres, en este caso CVC, o lo que se le hubiera venido en gana. No, y que el Madrid te haga ganas con todos los derechos televisivos, los contratos que firma. Además, claro, es que esto es una, me hace, siempre me dice la gente, la liga del fútbol español se vende fuera por el Madrid. Dicen Madrid-Barcelona, Madrid-Barcelona es el reclamo. Madrid necesita un rival que es un esparri, que es el Barcelona, que te puede ganar. Pero la liga se vende por el Madrid. Ahora mismo tú hablas con la gente y dices, ¿qué jugadores conoces tú en el mundo? Y te dicen Vinicius, Bellingham, Mbappé. No te dicen Yamil-Yamani, te dicen Lewandowski. Tú haz una encuesta en Asia y verás qué nombres te dicen. Vinicius, Mbappé, Bellingham. Si me ha dado Vinicius, Mbappé. Claro, efectivamente. Y que no te lo ven de otra manera. ¿Y quién ha ganado 6 Copas de Europa en 11 años? El Madrid. El Barcelona no está ni en Europa. Se creen que está en África. No ha ganado la Copa de Europa de 2015. La gente ni se acuerda. Estaba Messi. Y estaba Busquets. Estamos hablando hace 10 años. Estamos hablando... Claro que porque ahora al Barcelona le vaya un poco mejor en el fútbol. ¿No quiere decir que estén ya sentados como si fuera la florinata de una potencia europea? Claro, como siempre decimos, le va un poquito mejor el fútbol en España, en la liga. Con arbitrajes a favor. Y no voy a insistir. Los arbitrajes a favor que nos han ayudado ya en varios arbitrajes. Contra Valencia y alguno más. Pero cuando llega Europa, que también están yendo bien, de momento. Utilizando a los chavales. Tú sabes lo que pasó con Pedri y lo que pasó con Gaby. Ojalá que no le pasen a nadie más, ¿eh? Pero tú estás quemando chavales de 18 años porque como no puedes fichar y quieres competir a lo grande... Bueno, claro. Claro, vas a quemar jugadores y esto es como el ciclo cuando utilizas siempre a los niños. Pues al final el niño se rompe. Claro, ese es el tema. ¿Tú crees que el Barcelona, vamos, me refiero a lo que es a la plantilla, realmente puede llegar a quemarlos tanto flick de utilizarlos que al final no terminen llegando bien? Porque, por ejemplo, hemos visto ya dos partidos que han flojeado y de hecho el otro día Flick se lo... Por lo visto hubo una charla fuerte en el vestuario. ¿Tú crees que el Barcelona llega a Navidades al mismo ritmo que ha llevado hasta ahora? ¿Cómo lo ves tú? No, no. No va a llegar ni mucho menos. Por eso digo que esto está muy bonito. Empiezas muy fuerte. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, empiezas a fallar. Pero no puedes aguantar más porque son los mismos chavales. Ya. Y los mismos juegan siempre, son chavales. Son muy jóvenes, sí, pero tienen mucha responsabilidad. Y el Barcelona con el Madrid solo puede ganar. No le vale el empate. Es que pasa que al final pasan estas cosas y los vas a quemar. Porque es una exigencia física muy grande y los vas a quemar. Y no tienes 23 chavales, ¿eh? Tienes 3 o 4. Ya, ya, sí, que no valen para todo. Oye, ¿qué te pareció el mensaje para Ceferín, UEFA y el tema de la Superliga? Porque a mí me parece que estuvo impecable. Sobre todo con el tema del fútbol gratis. Por cierto, ¿qué fue otro Pablo Atebas? Claro, claro, el fútbol gratis, efectivamente. El fútbol gratis es un pari. O sea, ahora ponemos el fútbol gratis en China también, lo ponemos gratis. Y yo tramito la Superliga 10 años gratis. Por streaming. Ah, amigo. Y voy a luchar contra... O sea, ¿qué ha hecho Florentino? Quiero luchar, quiero controlar la tele yo. Como me enfrento aquí a las televisiones, me enfrento a Movistar, ¿te acuerdas? Me enfrentó a Rouris. Primero le pagaban mucho, se enfrenta al final. Todas las televisiones te quieren controlar. No quiero que nadie me controle. Toma, fútbol gratis. Y me cargo a todas las televisiones. Se cargan los intermediarios, efectivamente. Se está cargando a todas las televisiones de Europa, ¿eh? Y del mundo, ¿eh? Cuidado, es un ataque frontal, ¿eh? Sí, sí, que estamos hablando de España porque es lo que conocemos. Pero esto realmente afecta a todos los medios de comunicación, también fuera en Europa. Claro, tú... Ahora mismo aquí a China, todos los televisores árabes y otras... ¿Qué pagan? A la FIFA, a los mundiales. Y el nuevo mundial de clubes de 32 equipos que se van a jugar en junio. A la UEFA, históricamente, la matas con la Champions y la Euroliga, o sea, la Europa, perdón. La Europa League, entonces dices, eso es donde sacan los grandes ingresos de la Ceferín y la UEFA, es en la Champions. Si te vas a hacer una competición en que es gratis, es que los matas. Ya, ya. Los rematas. Ya. Y sepamos que, acuérdate que la Juventus y el PSG estaban preparando la Superliga en 2021, acuérdate, que no estaba en Madrid, estaban los dos, la Fiat y los Anneli con Qatar, Ceferín y el Emir, y llega la UEFA y te permito que haga contratos de televisión de la Champions con Al-Yasid y otra televisión árabe, que son Qataríes, qué casualidad, y ya el PSG ya no quiere una Superliga, ¿me entiendes, no? Sí. Claro, porque lo meten con las televisiones, pero las televisiones ganan muchísimo dinero y producen muchísimo dinero, y la UEFA gana muchísimo dinero con la televisión de la Champions, lógicamente. Y si el Madrid hace una competición en la que doy la televisión gratis, es que los mata a todos. Y además ya lo tiene preparado para hacerlo así, o sea, los va a barrer del escenario mediático. O sea, dice, yo no sé si llegaremos a ver la Superliga o no. Vamos, lo que está clarísimo, fíjate, él te dice que yo puedo hacer esto y acabo con vuestro negocio, señor Ceferín. Ya, pero sí parece que la va a poner en marcha, ¿no, Tomás? A mí me dio la sensación, vaya. Vamos a ver, porque claro, tienes que ser, cuando apocalipsis en marcha tienes que tener 10 o 12 equipos contigo, que ya sabemos que, en teoría, el Jundien de Burdeos, el Olympia de Marsella, el Nápoles y algunos más, están, claro, ahora mismo no son equipos, el Nápoles es un buen equipo, pero no están los grandes que tú conoces de los últimos 10 años. Claro, porque hay dos dopados financieramente por Estados que son el PSG y el City. Pero claro, lo que te he dicho siempre, si tú coges una liga, vamos a dejar de 10 o 12 equipos, vamos a dejar de 12, que es de 22 jornadas. Lo que fuera, en la que estos equipos tienen dinero para hacer fichajes, se convierten en famosos porque se traen a Bellingham, a Mir, o sea, a Bellingham está en el Madrid, estoy diciendo nombres por decir nombres, ¿eh? Me traigo a De Bruyne, me traigo a Laporte, a los nombres que te suenan, me da igual. Me traigo a Alexander Arno, el Nápoles, se trae a Laibis, hay distintos jugadores que están en el mercado. Si estos equipos, que ahora mismo no son los primeros de Europa, se traen a los jugadores, la atracción se va para ellos y los equipos que antes tenían atracción ya no la tienen porque la tendrán en el Nápoles, la tendrán el Madrid, la tendrán el Madrid, por supuesto que siempre la tienen, el Barcelona también, pero equipos que puedan fichar, claro, que ahora mismo no son en un segundo nivel, el Madrid es su primer nivel, cuidado, pero el Olympia de Marsilla y el Jim de Bordeaux son segundo nivel, pero si esta gente ya da 250 millones para fichar y fichan a tres jugadores buenos, ya la atracción viene a ellos, ¿me entiendes, no? Ya, 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 sí. Es un vuelco al fútbol, la tortilla, ahora los buenos son estos, los que tenían dinero, son 12 equipos que antes, menos el Madrid y Barcelona, y el Nápoles, los demás no tenían dinero, y ahora de pronto aparecen en el Deportivo de La Coruña que paga de fichajes, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Me entiendes, no? Es un vuelco total. Igual que el streaming, igual que televisar gratis, es un vuelco total que haya equipos que ahora no son de primer nivel y que con el dinero de la Superliga, fichen, y la atracción del mercado se lo lleven ellos, claro. Claro, ahí está, ahí está la gracia. Oye, Tomás, y ya para terminar con un poco el tema de la Asamblea, un par de cosas. La primera, el tema de la polémica racista en la que se ha visto envuelto florentino, que me parece de risa, solamente por nombrar a Namibia, me parece que fue Uganda, que son dos países de África, que no dijo nada más, simplemente dos países de África, y Finlandia, además, añadido también. Y por lo visto le están acusando de racista. ¿A ti qué te parece esta ridícula, que parece que ya no se puede ni nombrar países que vienen en el mapa? Claro, sí que, fíjate, para que veas el anti-Madridismo que tenemos aquí, esto nos ocurre más que aquí. Dice, que tenemos una prensa, unas tertulias de radio y televisión, yo siempre se lo digo al Madrid, se lo digo a Florentino cuando se oye, estas tertulias son una derrota porque tú pones a hablar a los dos hoteles de Madrid y hay dos del Barça, dos del Aletí, anti-Madridismo, y siempre ganan más, siempre. Vamos a ver, han citado a países, a Uganda, a Namibia, a Finlandia, que fíjate, Finlandia son muy negros, son negrísimos. Ya, 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 eso dije yo. Es la pera, vamos a ver, lo que quiso decir, y lo dice, es de países que no tienen tradición futbolística y que vota un señor que, para que me digan, oye, que puede ser un gran amante de judo, a ver qué señor de Zambia o de Uganda, que ve todos los partidos de Europa, oye, a lo mejor es un gran periodista, que es un cronista, pero dice, países que a lo mejor son periodistas, la mayoría de ellos, no digo que sea esto, fíjate, no mencionó a uno de Centroamérica, ¿te acuérdate? En El Salvador. Que es un hacker, claro, es un hacker de Vinicius y le odia, y además vive de eso, ahora está teniendo en todas las televisiones de este rollo, o sea, dice, países, estos señores son los que decidan esto, el señor de Namibia, el señor de Uganda, y si el señor de Finlandia, que ahora le ha contestado también, vamos a ver, si no porque sean racistas ni blancos, ni negros, ni azules, sino porque son lo que son. Hombre, es que no meter a Vinicius en un top 10, ni siquiera meter en la lista, es como parece, pero ¿tú has visto fútbol alguna vez? Estamos hablando de que, vale, me vale que me digas, primero bote a Rodri y luego a Vinicius, vale, lo entiendo, pero que no metas a Vinicius, es como para decirte, pero ¿tú quién eres? Es que hay, ¿qué fútbol estás viendo tú? Yo entiendo que a lo mejor soy africano, voy a meter a 10, salvo que me digas, voy a meter a 10 africanos y mejor ir para la gil, para que el fútbol, eso lo puedo entender, para que mi fútbol de este contexto, que hay muchos futbolistas buenos y no conocidos, eso lo entiendo, pero si pones una canción, yo entiendo que puedes decir, mira, voy a poner primero, fíjate lo que voy a decir, primero Lewandowski, segundo Lamín y Amal, tercero Carvajal, cuarto Bellingham, quinto Vinicius, sexto Rodrigo, pero el séptimo será el séptimo, ¿entiendes lo que te quiero decir? No hay más, es que no había más.